No hay temor, yo creo en ti Duda no hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, revive al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Vierte tu amor dentro de mí Tu gran poder, demuestra aquí Espíritu, ven, dirámate Una y otra vez Señor Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, revive al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Dios de promesas Dios de promesas, Dios de abundancia Señor Señor Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Callar el enemigo, revivir el perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti Señor, creo en ti Señor No hay temor, yo creo en ti Durando hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez